...Vicente López. Pero antes de despedirnos, queremos actualizar la información. Fue una semana muy importante porque fue el sorteo de Champions. Ya se saben los grupos, hay unos grupos tremendos. Argentinos que se enfrentan entre sí, mucha ley del ex. ¿La repasamos? Dale, perfecto. Vamos con la Champions. Lo más importante es que en el grupo B, donde está Porto, Atlético de Madrid, el Leverkusen y el Brujas, juegan Ángel Correa, Molini, Depol, Delaleti, contra Exiquiel Palacios, que está en Leverkusen. Y además, en el grupo C, donde está el Bayern, Barcelona y el Inter, que es el grupo de la muerte, ahí está Lautaro Martínez y Joaquín Correa, por el escaloneta de jugar en el Inter, y Lewandowski va a enfrentar al Barcelona. Al Bayern Múnich, en realidad. Sí, eso es lo más particular. Ahora, Bayern Múnich, Barcelona, Inter, en el mismo grupo tremendo, con el Victoria Pilsen. Pobre Victoria. ¿Quién queda fuera de esos tres? ¿Quién queda fuera de esos tres? Los números los tiene el Inter para... Tiene que elegir uno. Yo tengo que elegir uno. Para el Barcelona. Para mí queda fuera el Inter. El Barcelona. Queda fuera el Inter. Para mí, Barcelona. Ayer el Inter perdió frente al ASIO 3 a 1. Sí, perdió en el comienzo de la liga italiana. Cerramos. En el grupo D está el Frankfurt, el Tottenham, el Sporting, el Olympique. Juega Lario, que pasó al Frankfurt frente a Cuti Romero, del Tottenham. Después, en el grupo G, está el City, el Sevilla, el Borussia Dortmund y el Copenhague. O sea, Haaland, que pasó del Dortmund al City, lo va a enfrentar en Champions. Y ahí, Julián Álvarez va a enfrentar a los argentinos del Sevilla. Papu Gómez, Ocampos, Acuña y Montilla. Así que un hermoso partido va a hacer ese cuando le toque. Y, por último, nuestro querido capitán Leo Messi va a jugar con el Paris Saint-Germain en el grupo con Juventus, Benfica y Maccabi Haifa. O sea, que va a jugar contra Di María. Contra su amigo Fidio Di María. Que Paredes hoy está en el PSG. Y va a pasar a Juventus. Se va a confirmar esto en estos cuatro días de cadena para el cierre del mercado. Y, además, en ese grupo está Otamendi y Enzo Fernández, que el Kun Agüero en la semana le pidió a Tamendi que no lesione ni a Di María ni a Juventus. Bueno, una Champions... Lo del Kun, así entiendo, sorteo de la Champions fue extraordinario. Una Champions que probablemente sea la última para muchos jugadores de los que marcaron la historia del fútbol en el último tiempo. No la juega Cristiano, imagínate. No la juega Cristiano Ronaldo con el United. Bueno, vamos a ver el Manchester United, que está jugando en este momento. Lisandro Martínez también viene a hacer un gran partido contra el Liverpool. Ahora se está jugando una nueva fecha de Premier, pero también hay fechas hasta el fin de semana de todas las ligas. Repasamos. Cuarta fecha de la Liga de Francia, que lo tiene el PSG puntero, ganó los tres partidos que jugó. Y va a estar mañana recibiendo al Mónaco a partir de las 15.45. Ayer empezó esta fecha con la victoria del Lille. 3 a 1 frente al Ajaccio. En la Liga de Inglaterra también cuarta fecha. Arsenal está puntero, City segundo, 9 y 7 las unidades. Y los partidos más importantes son a las 11, en un ratito, el City frente al Crystal Palace, el Liverpool frente al Bormund y a las 13.30, Arsenal frente a Fulham. En España, fecha 3, lo tiene el Betis puntero. El Betis ganó ayer y accedió a la punta, obviamente, con un partido más con 9 unidades. Sigue Villarreal con 6, al igual que el Real Madrid con 6. Ayer lo dicho, el Betis le ganó a la Sazuna y el Celta de Vigo le ganó al Girona. Mañana son los partidos más importantes. El Villarreal va a visitar el Getafe 12.30, 14.30 versus la Villadolid. Y a las 17, Español frente al Real Madrid. Y por último, la Liga de Italia se va a jugar la fecha 3 en este fin de semana. Recordemos, ayer el Udinese le ganó 2 a 1 a Monza y Lazio, que le ganó a Inter, como dijo Sofi, 3 a 1, le permitió llegar a la punta. Lazio tiene 7 unidades con un partido más. Napoli e Inter y Roma quedaron con 6. El partido de la fecha va a ser hoy, a las 13.30, Juventus-Roma, ni más ni menos. Dybala vuelve a jugar contra la Juventus. Mientras tanto, hace... Se van acomodando las chicas. Triunfal, el Inglaterra triunfal. Y... Chao.